...acompañando, siempre es especial un fin de semana de estos, Agustín, no solo el único del año, sino cuando está en juego tanta cosa de la temporada. Tal cual, ¿qué tal? Buen día. Ni hablar, aproveché que estábamos cerca de casa para venir a acompañar a la familia Fahín, desde el jueves que acá estoy, tratando simplemente de acompañar, de estar junto a ellos en este momento tan importante para Nacho y su familia, y al mismo tiempo para ver las picapes cerca, para interiorizarme sobre la categoría, sobre los autos. ¿Se disfruta esto de un fin de semana como el que le toca en este caso a Ignacio, a pesar de que antes de la serie el panorama era un poco más friccionado con los rivales, pero queda mucho por delante? Las carreras hay que correrlas, siempre hay que ver qué pasa, todavía queda mucho por hacer, por definir, siempre digo lo mismo, fíjense lo que pasó en la serie con Lucio, lo que puede llegar a pasar no se sabe, así que hay que estar siempre calmos y sabiendo que en las carreras siempre hay que correrlas. ¿Y cómo lo vivís vos desde afuera, con esa relación de amistad, el puño apretado, los dientes, bien presionados a veces? Para mí es un placer, porque la primera vez que Nacho se subió a un auto de la CTC fue conmigo, con el equipo que teníamos el año pasado, de la escuadra Canapino, de la primera vuelta que dio ya empezó a mostrar todo su talento, toda su capacidad y lo vi crecer, lo estoy viendo crecer, es apenas un joven que está arrancando pero que ya está peleando su primer título a nivel nacional, así que para mí es un placer verlo en este momento y bueno, ojalá que termine para su lado y si no, que le sirva la experiencia para seguir creciendo en su carrera deportiva. ¿Qué has visto de las camionetas? ¿Cuánto has podido observar, de mirar de cerca con esa visión clínica del que tiene conocimiento, como es tu caso? Me senté un rato en la camioneta Valentín, estuve mirándola, analizando un poco, charlando con los ingenieros del JP y nada, internalizándome sobre la categoría para el año que viene, cuando me toque subirme, ya empaparme un poco más. ¿Cuándo estás adentro, tu misión, el cuerpo, la postura que hay en la camioneta, varía algo de TC? Sí, eso fue lo que más me llamó la atención, es una camioneta que va sentado bastante atrás y bueno, tiene unas dimensiones bastante más grandes que el Chevrolet de TC, así que bueno, es lo que habrá que acostumbrarse. ¿Y el comentario de todo aquel que las manejó? ¿Algo de indocilidad en las curvas particularmente? Sí, 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 bueno, tiene una baja cara aerodinámica, si ven no es muy baja, es menor que un TC, tiene una goma diferente, un peso mayor, son un poco diferentes, pero van bien, uno las ve y... y van bien. Más allá de las sensaciones o gustos, ¿te gusta el desafío de poder manejarlas? A mí me gusta manejar cualquier cosa, todo lo que se mueva me gusta manejarlo, así que para mí, enbalcar un nuevo desafío es lindo porque siempre quiero ganar, quiero pelear campeonatos, ganar carreras, así que lo voy a tomar como me tomo todo siempre, con todo el compromiso, la responsabilidad y con ganas de ganar. O sea, lo creo, lo dice quien viene de manejar un IndyCar y variar por todo tipo de vehículos. Se viene una semana también para vos, en el cuerpo de Fahín que está hoy definiendo un título, pero también a vos, encarar lo que se viene con el turismo carretera, tal vez algo de inspiración acá en San Nicolás, hablando de cosas difíciles, en la definición puede llegar. Sí, bueno, lamentablemente un año que venía siendo fantástico, se nos complicó todo en la Copa de Oro, sufrimos mucho la falta de confiabilidad, sobre todo las últimas dos carreras, con los problemas en el motor, que nos dejó muy lejos en el campeonato, así que nada, cosas que pueden pasar, una pena, pero así son las carreras, así son los fierros. Me ha tocado ganar campeonatos que parecían imposibles, estamos complicados para ganar este, que parecía el más fácil, eso te muestra una vez más lo mismo, ¿no? De lo impredecible que es este deporte, esta actividad. Y bueno, trataremos de terminar el año lo mejor posible, de ganar la carrera, vamos a intentar ganar la carrera, y aprender de todo lo que pasó para el año que viene. Como todo deportista, ¿no? Hacer lo propio que es ir por el resultado y luego las cosas dirán, ¿cómo darán? Tal cual, hay que tratar de buscar el resultado, y si el resultado está, que el destino diga, pero bueno, somos conscientes de que los problemas de confiabilidad nos relegaron en una Copa de Oro que no permite errores, no permite fallas. Tuvimos varios problemas, principalmente con el motor, que se nos rompió, que no me falló, pero bueno, son cosas que pueden pasar, está toda la confianza y la fe puesta en Ezequiel, a quien lo considero un gran profesional, y las cosas pueden pasar, ojalá que no sirva de experiencia y de aprendizaje para lo que viene. ¿Se lee lo que comúnmente se dice el diario del lunes, esta situación del cambio de auto como algo que pudo precipitar este desenlace hoy con el resultado puesto? Es que no tiene nada que ver, todo lo que me pasó no tiene nada que ver con el auto, al contrario, el auto cada vez que no tuve problemas, salí segundo en Comodoro, lideré varios entrenamientos, el auto anda inclusive mejor que el que teníamos antes, pero bueno, empezamos a sufrir desde San Juan con problemas en el motor, distintas situaciones que por ahí nos hicieron conocidas, pero que veníamos sufriendo, y principalmente estas dos carreras, 100% motor, no tiene nada que ver con el auto. En tu evaluación, porque fuiste hombre muy responsable en su equipo en su momento, digo, de la estructura en general, esto de ir agregando y diversificar el equipo con cantidad de vehículos, ¿a veces se juega una pasada como esta? ¿O pudo haber influido en el JP de ir sumando y sumando autos? Eso te voy a preguntar si lo ha gustado, yo sé que cuando entré al equipo de él, sabía que me metía en una mega estructura, siempre lo supe, y estoy totalmente consciente de ello. Después, si él todo lo que fue agregando lo perjudicó y terminó siendo parte de lo que pasó ahora, eso te lo tiene que responder él. Yo estoy muy contento con Gustavo, por eso lo vuelvo a elegir con el JP, y como te digo, ni éramos los mejores del mundo, ni somos los peores ahora. Esto es deporte, es automovilismo, se gana y se pierde. Gracias Agustín por el tiempo de siempre y los conceptos generales con el equipo campeones. Dale, gracias a ustedes. Canapina.